Acá estamos con Nicolás Tosset, el más reciente ganador en el TC, que me imagino lo lindo que se debe escuchar que te presenten así, en la presentación de la décima fecha que se va a llevar a cabo en el autódromo Oscar y Juan Galvez, que me imagino que es una fecha que estás esperando con muchas ansias. ¿Qué tal? Buen día, gracias por estar. Gracias a tu audiencia. Sí, sí, contento por lo logrado hace unos días en posadas, con lo difícil que es ganar el TC. Acá estamos con el flamante Mustang, así que nos trajo tantas alegrías. Gracias. Bueno, ya pensando en lo que viene, obviamente, San Juan, Buenos Aires, acá presentaron una carrera tan emblemática como es en el Galvez, el 12, siempre va atado de grandes carreras que ha generado el turismo carretera, y en esta ocasión, bueno, especial porque van a competir los autos nueva generación, así que no tengo dudas que se va a vivir una gran fiesta. Justamente fuiste uno de los primeros pilotos que se animó a dar el cambio a los nueva generación, y si bien en algún momento de la temporada tuviste alguna que otra complicación, finalmente encontraste el punto máximo en posada. Sí, 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 con un cambio de equipo en el medio, si bien veníamos mostrando por ahí resultados parciales buenos, ganando entrenamientos, teniendo buenos resultados en el ritmo en competencia, aún nos abandono, pero bueno, la realidad es que apostamos al principio a este cambio, fuimos uno de los primeros, eso nos trajo obviamente experiencia acumulada para llegar al resultado que es el dolor en posadas, así que apostamos al cambio, en el sentido del Mustang, después en el sentido del cambio de equipo con la familia Vázquez, el cual agradezco, así bueno, los autos de nueva generación son superiores a mi criterio, y se disfruta mucho manejar, imagino lo que va a ser acá el 12, manejar este auto en saloto sobre todo, debido a la mayor carga aerodinámica que presenta contra un Falcon, por así decirlo, y bueno, eso va a traer obviamente mucho trabajo, a equilibrar el auto en sus dos trenes, a todo el equipo, ¿no?, trabajar muchísimo, una carrera de alta velocidad, así que confío en todo el grupo de trabajo, creo que vamos a llegar a esa fecha con condiciones serias de poder clasificar dentro de los 12, así que bueno, hay que seguir trabajando duro, y obviamente lo más difícil mantener el nivel del auto. Bueno, antes de Buenos Aires, tenemos para allá en San Juan, entre un par de semanas, hicimos una fecha especial, porque es larga con sorteo, y teniendo en cuenta que varios de los autos de nueva generación van a estar largando desde atrás, y eso te incluye, ¿podemos esperar una carrera más que interesante, teniendo en cuenta las distintas generaciones, y como vos decís, si los nueva generación tienen mejor rendimiento, ¿cómo van a trabajar, teniendo en cuenta todos los tradicionales adelante? Yo creo que se mezclan muchos factores, como bien dijiste, de la carrera que es distinta a lo convencional, mucha mezcla de autos de vieja nueva generación, muchos nueva generación largando de atrás, dependiendo del sorteo, después una carrera que le da más participación de lo normal al equipo, a los mecánicos, producto de las paradas en boxes, una carrera que no te da margen a nada, a equivocarte, así que al piloto, a los mecánicos, está buena, me gusta, a la gente también le da mucha actividad a los boxes, así que bueno, vamos a trabajar mucho como para poder tener un buen ritmo, yo creo que va a ser lo importante, un circuito tan exigente como es el de Vichicum, con frenajes tan exigentes, curvas rápidas, lentas, de media velocidad, y bueno, obviamente con la mentalidad puesta en hacer una carrera tranquila, y sobre todo una carrera más larga, que hay que ser la pensante, y bueno, en el caso nuestro, pensando en los puntos, que es lo que vamos a ir a buscar. La última, porque además del evento del TC en Buenos Aires, otra carrera que se está esperando con mucha expectativa, es la del TN, los 200 pilotos, y bueno, consultate si ya está todo confirmado, o seguís esperando algún llamado. No, no, sigo esperando algún llamado, tuve la oportunidad de la última ocasión que se hizo, si no mal recono, en el 2022, correr en el equipo La Rauri con Nasa Beiristain, tuvimos muy buenos resultados parciales, después no pudimos rondear un buen resultado final, me encantaría, me encantaría poder estar, por ahora no ha sonado el teléfono, así que esperaremos, todavía falta, pero bueno, los cupos se van ocupando, y bueno, me encantaría poder estar en esa carrera. Mente de Niki, muchas gracias, felicidades por la victoria en Posadas, y el mayor de los éxitos para los que siguen en este cierre de etapa regular. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio, por la nota, agradecido a todas las autoridades por la invitación, invitarlos a todos que vengan a presenciar un gran espectáculo acá en Buenos Aires, y del lado nuestro seguir trabajando, disfrutar obviamente, y no relajarse para lo que viene, dos carreras determinantes, así que, bueno, a trabajar mucho y agradecido a ustedes por estar acá.